Cien días de oración Día treinta y seis Porque Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmos noventa y uno, once y doce. Hoy viernes primero de mayo del 2020, oremos por todos aquellos que viven en ciudades densamente pobladas en todo el mundo. En este momento que hay pandemia, pidamos a Dios por su protección y provisión para sus necesidades. Oremos por resistencia para los profesionales médicos de todo el mundo, que han estado luchando contra esta pandemia de coronavirus durante semanas y meses. Oremos para que como creyentes de Dios, continuemos estudiando profundamente su palabra. Dediquemos mucho tiempo en oración, desechemos nuestros pecados y sigamos preparándonos para que Jesús venga pronto. Pidamos a Dios que nos muestre cómo orar en este momento de crisis. Cien días de oración ¡Gracias! ¡Gracias!